Hola a todos, hoy vamos a revisar este libro de Philippe Janty, Paysage Anterior. Es un libro autobiográfico de la propia mano del autor, de este gran director de escena y titiritero que es Philippe Janty. Hace un recuento de su vida artística desde sus inicios, bueno, nos narra desde su nacimiento, su infancia, sus primeras experiencias con marionetas de hilos. Y este títer en especial que construyó fue uno de sus primeros títeres muy elaborado, que se llama Alexandre, el camarógrafo, que usó para pedir financiamiento a la UNESCO para un proyecto que le llevaría cuatro años, que es el de recorrer el planeta y buscar las tradiciones de títeres más antiguas y documentarlas, hacer unos largometrajes, cortometrajes acerca del teatro de títeres alrededor del mundo. Por ahí andan los cuatro filmes, me parece, no los he visto yo, pero, pues aquí describe un poco su trayectoria, en sitios y lugares alrededor de los cinco continentes del planeta, en los que fue buscando principalmente el teatro de títeres de tradición, y sin dejar de lado, por supuesto, compañías contemporáneas, ¿no? Este es el mapa del trayecto que hizo Philip Yanty alrededor del mundo, y, pues, el trayecto lo hicieron en dos carritos de estos modelos de Citroën, en el que desafortunadamente, pues, tuvieron un accidente en la cordillera de los Andes. Y, pues, el trayecto duró cuatro años, ¿no? Pasaron por México, muchos países en Latinoamérica también, Estados Unidos, Canadá, y creo que de ahí regresaron a Europa. Entonces, sus inicios en el teatro nos narra Yanty, o de sus espectáculos eran un poco más sobre el cabaret, a partir del cabaret, ¿no?, de música, sketches cómicos, teatro de tradición, gran influencia en su trabajo, con grandes maestros de teatro de tradición asiáticos. También nos habla de mecanismos, de cómo él diseñaba y construía sus mecanismos para los títeres. Y nos habla, pues, básicamente de sus procesos de creación, de los ires y venires, de aciertos, desaciertos, errores, fracasos, éxitos, todo narrado por el propio autor. También habla de sus procesos de diseño, cómo es que él aborda el diseño de los objetos, de los títeres, cuál es su proceso, qué modificaciones tiene, retroalimentaciones, y su proceso de creación dramatúrgica que se basa en los sueños. Entonces, muchas de las imágenes escénicas que él plasma sobre el escenario provienen de los sueños. Es su materia principal para trabajar. Espectáculos. Su trabajo, pues, como pueden ver en las imágenes del libro, es bastante iconoclasta, surrealista, muy colorido. También tiene proyectos de instalación, como este que estamos viendo en pantalla. Pero la mayor parte de sus creaciones son teatro, performance, danza, música. Son trabajos interdisciplinarios. Es la creación de imágenes escénicas construidas a partir de la vivencia de los sueños, de la deformación del cuerpo, de la recomposición del cuerpo. Todos sus procesos de creación están descritos aquí en este libro. Entonces, es un libro muy interesante. Solo lo van a encontrar en francés. El precio es de 35 euros. Esta sección de su libro, llamada La Caja de Herramientas, es una veintena de páginas en las que describe alrededor de 18 conceptos, términos llave, términos específicos que él ha acuñado a lo largo de su experiencia como docente y la experiencia de creación, son términos que utiliza para crear espectáculos. Es su gramática puesta en teoría. Él dice que es un intento para comenzar una teoría acerca de su trabajo, pero a lo largo del libro es lo que ha hecho, teorizar su práctica escénica. El libro se divide a grosso modo en tres grandes partes. Empieza con el capítulo llamado Los Libros de Fuga, que es cómo inicia su biografía desde su infancia hasta su edad adulta, donde emprende su gran proyecto, que es el recorrido alrededor del planeta durante cuatro años. Y de ahí vienen los cuadernos de trabajo que nos narra de propia mano sus procesos de creación en sus puestas en escena. Y la última parte del libro es La Caja de Herramientas. Hice este video como preámbulo para anunciar el próximo video de la serie de los 10 titiriteros memorables, porque va a ser el video dedicado a Philippe Chanty. No se lo pierdan. Por aquí nos estamos viendo pronto. Gracias. ¡Gracias!